El presidente decidió cambiar su gabinete, mandó el mensaje a través de sus medios de que iba a ser para un tema de la paz, consolidar la paz. Hoy María Jimena Duzanos dijo claramente, hombre, eso es una cortina de humo, esos carretos, usted para hacer la paz no necesita el gabinete, eso lo hace desde el gobierno. El cambio de gabinete tiene un objetivo y un propósito fundamental, la reelección. Y de paso, si le va bien, pues mejor gestión, porque la verdad, en obra cero, en educación muy mal, en agricultura muy mal, en minas y energía bastante regular, en medio ambiente nada, en fin, hay un balance bastante, bastante pobre. Pero decía también María Jimena Duzanos, hay una cosa muy importante, ¿cuál es el presidente Santos que va a salir de este gabinete? ¿El mismo que quiere componer a todo el mundo y mantenerse jugando a 17 bandas? ¿O el que finalmente va a decir, yo me regreso a mi partido, el partido liberal, y se la va a jugar por ese lado? ¿Le alcanzará el partido liberal para la reelección? No lo creo, aunque partido liberal con presidente, pues tiene, tiene un poder muy grande. O va a buscar andar en esas medias aguas. Si algo creo que le dicen las encuestas al presidente Santos es, esas medias aguas no le sirven. O cambie y con un discurso, váyase, crezca o húndase, pero no siga en esa, digamos, en ese tejemaneje que le hace bastante daño. Vamos a ver cuál es el mensaje que el presidente Santos manda con su cambio de gabinetes, que por cierto, bienvenido es.